Lo que se dio a conocer ayer con todas las pruebas, muy lamentable, muy doloroso, se está haciendo una investigación a fondo sobre este asunto, porque parece que se quiso desviar el móvil y la causa del asesinato. Entonces, se está haciendo la investigación a fondo, porque eso, como tú lo señalas, no se debe de permitir, no se puede permitir. Siempre tiene nuestro apoyo, pero independientemente de… el gobernador es un asunto de justicia que tiene que ver con un asesinato, que tiene que ver con la actuación de autoridades. Y desde luego es una aberrante violación de derechos humanos. O sea, un hecho horrendo. Entonces, no debe de quedar sin una investigación de fondo y que no importe para nada. ¿Qué autoridad fue la que trató de cambiar los hechos? Yo pienso que no podemos adelantar nada, porque primero tiene que tenerse las pruebas. Lo que se supo ayer nosotros nos enteramos desde temprano, porque los lunes asiste la jefa de gobierno a la reunión de seguridad, todos los lunes, y ella planteó el tema, la jefa de gobierno en la reunión de seguridad. Entonces, al parecer hay una declaración en el sentido de que la muerte de la muchacha joven se ve ocasionada por otra causa, cuando no es así, cuando no fue así. De todas maneras, hay que tener todos los elementos. Como en este caso corresponde a las fiscalías estatales, mi recomendación es que el asunto lo atraiga la Fiscalía General con un enfoque de derechos humanos. Para que se resuelva esto lo más pronto posible. ¿Sería recomendado que se atraiga el asunto para que se diga el asunto correcto? Al momento que se atraiga, ya nada más es que entreguen todos los informes, las dos procuradurías, las de Morelos y la de la Ciudad de México, y que la Fiscalía General se haga cargo. Sí, 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 total apoyo a Claudia y total apoyo al gobernador de Morelos, a Cuauhtémoc Blanco, porque todo el mundo sabe allá de que le han hecho la vida imposible en lo político, muchos obstáculos por intereses de la delincuencia organizada y la de Cuello Blanco. Sí, han habido denuncias, incluso se trató hasta en el Congreso. Sí, lo del fuero. Entonces, ya lleva tiempo esto. Entonces, ahí hay que buscar que se resuelvan las cosas. La autoridad tiene que ser y parecer honesta. Y siempre actuar con rectitud, como decía el presidente Juárez, con un recto proceder. Entonces, los fiscales, no todos, pero por lo general creo que esa reforma que se hizo en su momento no fue correcta, porque fiscales generales y fiscales anticorrupción pero los nombraron los gobernadores y los nombraron con posibilidades de que puedan permanecer seis, doce o más años. Entonces, pues imagínense, es lo que abiertamente planteamos con el gobernador, con el fiscal de Guanajuato que lleva doce años, catorce, pero pertenece a un grupo al que hice mención que tiene muchísimo poder, muchísimo poder, concentran muchísimo poder ese grupo y no lo pueden mover, porque es miembro de ese grupo. Y así hay otros casos. Recuerdo el caso de Veracruz, teníamos un problema de inseguridad constante. Se cambió el fiscal y se redujo la incidencia delictiva. Y en el caso de Guanajuato, pues no sólo es poder, es prepotencia, es poder con prepotencia, porque si en catorce años estuviese bien la seguridad, pues no habría nada que cuestionar. Pero si está mal, cómo sostenerlo, si es lo que estamos planteando para el caso de los presidentes de la República, que haya revocación del mandato, cada tres años, si la gente dice no para afuera y que entre otro, cómo va a ser posible que alguien tarde catorce años y con malos resultados. Imagínense a los conservadores que siempre ponen de ejemplo el buen funcionamiento de las empresas, si hubiesen aguantado un gerente con esos resultados. Un director de un banco regional o de una tienda de autoservicio que no entregará buenas cuentas. Entonces, ¿cómo es que lo sostienen? Entonces, sí va a haber una revisión a este caso a fondo. Y estoy planteando que se ponga por encima la justicia, porque luego hay intereses de grupos politiqueros. Ahí en el caso de Morelos y en todos lados, como hablábamos de Guanajuato, pues también en el caso de Morelos, grupos no tienen ideales, no tienen principios, no les importa el pueblo. Bueno, es la lucha del poder por el poder, son unos ambiciosos vulgares. Y el que no tiene ideales, el que no tiene principios, el que nada más le importa el poder por el poder, es o está a punto de convertirse en corrupto. Se tiene que hacer la investigación de lo que sucedió en este caso para que se aclare por qué, si hubo una autopsia, se estaba señalando de que la causa de la muerte era otra y que no había golpes. Entonces, todo eso, y también la declaración, si hay declaración pública, es que cuando sucede una cosa así, por lo general, no declaran los ministerios públicos, no declaran ninguna autoridad, esperan. Pero si hubo la declaración, ¿por qué la prisa? Bueno, ya terminamos. Tu dancerise screw��us públicos. Pero si hubo la declaración, ¿verdad? No recuerdo la diseño para que el grupo está en la cómo no quedáramos